El Padrino 1, resumen y análisis de la película. El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, es una obra maestra del cine que se sumerge en el mundo de la mafia y el poder en Estados Unidos. La película, basada en la novela de Mario Puzo, sigue la historia de la familia criminal Corleone y su líder, Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando. La trama se desarrolla en la década de 1940 en Nueva York. Don Vito Corleone, un poderoso y respetado jefe de la mafia, se enfrenta a una serie de desafíos mientras intenta mantener el equilibrio de poder entre familias rivales y proteger los intereses de su propia familia. La historia se centra en la sucesión de Don Vito, su hijo Maco Corleone, interpretado por Al Pacino, quien inicialmente intenta mantenerse al margen del mundo criminal de su familia. El análisis de la película revela una compleja narrativa sobre lealtad, traición, venganza y el precio del poder. Coppola utiliza una narrativa rica en personajes, diálogos memorables y una cinematografía magistral para sumergir al espectador en un mundo oscuro y fascinante. La película explora las complejidades morales y emocionales de los personajes, mostrando sus luchas internas entre el deber familiar y sus propias convicciones. Uno de los aspectos más destacados de El Padrino es la interpretación magistral de Marlon Brando como Don Vito Corleone, una actuación icónica que captura la presencia imponente y la profundidad emocional del personaje. Al Pacino también brilla en su papel de Maco, mostrando una transformación gradual de un hombre ajeno al mundo criminal a un líder implacable y calculador. La película es aclamada por su dirección magistral, su guión meticulosamente elaborado y su capacidad para transmitir la complejidad de la condición humana a través de personajes poderosos y conflictos familiares. La memorable partitura de Nino Rota contribuye a la atmósfera tensa y emocional de la historia. En resumen, El Padrino es una obra maestra del cine que ha dejado una huella indeleble en la cultura cinematográfica. Su rica narrativa, actuaciones extraordinarias y su representación profunda y convincente del mundo criminal la convierten en una de las películas más influyentes y admiradas en la historia del cine. El Padrino es una obra maestra de Nino Rota.